Los meses han pasado y la masacre que enlutó a una ciudad no tiene justicia. La madrugada del 9 de marzo del 2019, un comando armado ingresó a un bar y asesinó a 16 personas. Entre las víctimas se encontraban trabajadores y clientes del lugar. Pasaron dos meses y medio para que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato presentara al orquestador de la masacre. Marcos N., alias Elñecas, señalado como principal dirigente del cártel Santa Rosa de Lima, fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión por el ataque armado en una vulcanizadora en Valle de Santiago. Continúan las investigaciones para realizar las imputaciones, pero todavía no existe un castigo por el caso del bar La Playa. Luis Pérez acababa de cumplir 23 años. Era un joven trabajador, había terminado sus estudios y según su papá, era un hombre de bien. Esa noche salió a trabajar como de costumbre, pero no regresó. Ya después me hablaron que había habido una balacera ahí en el bar Las Playas y le quitaron la vida a mi muchacho, 23 años. Tenía mi hijo, José Luis Pérez Barrón, y me duele mucho. Él era buena gente. Hijo, era mi hijo. Y era buena gente el muchacho, se portaba bien. El grito de justicia ha quedado ahogado. Familiares no se resignan a la pérdida de sus seres queridos. Son muchas las preguntas y las respuestas todavía no existen. Atrás de unas flores a mi hijo, que lo mataron aquí en las playas. Y me duele mucho la muerte de mi hijo, que me lo llegan matado así, cobardemente. Él andaba bien trabajando y llegaron gente mala y los asesinaron a sangre fría. Esos no tienen amor de madre ni amor de padre, porque yo no sé en qué cabeza cabe eso. Durante el primer semestre del 2019, 243 personas perdieron la vida en ataques armados. Algunos homicidios fueron relacionados con delitos del Foro Federal. Otras víctimas perdieron la vida en el Fuego Cruzado. Abraham, José, Beto, Luis, Sabino, Nico, Uriel. La lista de nombres es larga y las víctimas de homicidio doloso no se quedan en las cifras. Permanecen en las familias y los amigos de las víctimas quedan en un daño colateral que no tiene justicia. Meganoticias.